Le platico que extrabajadores del Ayuntamiento de Sacramento se quieren adjudicar un terreno perteneciente a los señores Juan Robles Moreno y Juanita Rodríguez, a quienes los dejaron sin el suministro de agua potable, pues los defraudadores aseguran que las autoridades del actual gobierno los respaldan. Mi hermano tiene un terreno aquí en Sacramento, pero a veces pertenece a la frontera. Cuando salen muchas, como tres administraciones, esas tres personas que les andan peleando a mi hermano en ese terreno, trabajaron en Catastro. En las administraciones pasadas ya salieron dueños ahí, entonces ellos no tienen papeles y mi hermano sí lo tiene. Pasa la línea del agua por ese terreno. Entonces mis papás viven en la orilla, en la loma, en el curadín metió mi papá el agua. Entonces una señora de esas le mochó la manguera y yo fui con el esposo de la alcaldesa y hablé con él. Lo que pasa es que ellos andan apoyando a esas mujeres. Una se llama Lupina Barrón y la otra se llama Marisol Durón y el otro es Rosario Valdez. Yo fui a hablar con el esposo del alcalde y le dije ese problema. Le dije yo, a mí no me interesa el terreno porque pues ese es de mi hermano. Él anda peleando el terreno. A mí lo que me hace injusto es que a mis papás les quitas el agua. Ya tienen todas las hermanas sin agua. No, no, no les hacen caso. Ah, me dijo, presente el siguiente día, ahí en la presidencia, ya hablamos. Y fue mi mamá. Mi mamá le dice, ya que él le dice que le diga al síndico y el síndico al esposo de la alcaldesa y así la traen porque ellos andan apoyando a esas mujeres.